Cañete, Perú, AP. Para asistir a esta carrera, cientos de peruanos tuvieron que vestir camiseta blanca, salir a correr y divertirse mientras los espectadores arrojan pintura que mancha la ropa de colores. Esta es la primera regla del recorrido de 5 kilómetros que inició este sábado en el pueblo La Capilla. 95 kilómetros al sur de Lima, y tiene previsto finalizar en una playa llamada El Rosario, ambas en la provincia de Cañete y junto al Pacífico. Dos chicas cubiertas de polvo coloreado se toman una selfie. Peruanos aficionados participan en una carrera de 5 kilómetros en el sur de Lima en una actividad donde los espectadores les arrojaron pintura en polvo no tóxica en Cañete, Perú. Sábado 24 de febrero de 2018. AP Foto, Martin Mejia, en el evento participan aficionados al deporte de edades diversas. Los corredores tienen entre 3 y casi 60 años y hay 10 categorías, una de ellas exclusiva para invidentes. La carrera se realiza en Perú desde 2013 y está inspirada en otra surgida en la ciudad estadounidense de Fénix cuyo fin era animar a los participantes a divertirse corriendo y promover la importancia de la salud. Competencias similares, donde se arrojan pinturas de color en polvo a los participantes, se han realizado en Asia, Europa, África, América y Oceanía, en esta nota. Carrera Pacífico Peruanos. Competencias similares. Marcoswano.